¡Suscríbete al canal! 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 En una página también Perú.com Imagínense, en Perú pensaban que era Pensaban en Perú que era real Había una noticia, en las noticias pasó Que supuestamente ella me engañó Y ni siquiera somos nada, es un video actuado Entiendan eso, por favor Las personas que aún piensan que esto es real No fue real Vayan a ver todos nuestros videos y hacemos tonteras en cada video Pongan en YouTube Marcos Otábalo O 3 y me ves en cualquiera de los dos canales Yo venía de guardar Yo no estaba aquí, pues ni siquiera No sabía lo que estaba pasando Arrímate a este hombre, arrímate, arrímate Pobrecito No sabía lo que pasaba Porque me empezaron a escribir Fueron cientos de mensajes que me llegaron A mi página, a mi Facebook También, o sea, diciendo lo que estaba pasando Que todo el mundo pensaba que ese video era real Y la verdad No era real Y no era real Y yo venía desde Guaranda Les comenté que venía en el bus Y en el bus estaban conversando de ese video Ni siquiera sabían que yo estaba ahí Y me daba ganas de ir a aclarar Diciendo que eso no es real Y muchas personas Pero no lo hiciste Sí Pero no lo hizo Simplemente escuchó y ni siquiera dijo nada Y ahorita se está desahogando Se está expresando todo lo que siente Sí, así que pido a las páginas que cojan mi contenido Rogaría que no cojan mi contenido Por favor En tal caso, si quieren apoyarme de alguna manera Comparten desde mi página Si son páginas grandes Hola Leo Guaján Te das en llamarme Y muchas gracias por seguir compartiendo nuestros videos Y denle like a la página de Marcos Davalo Para que se lleguen sus notificaciones Porque estamos a punto de llegar A los 100.000 seguidores Vamos a ser 100.000 seguidores en la página Así que Oh por Dios Ahora la siguiente meta es llegar a los 100.000 en YouTube Así que darle like y suscribirse En Marcos Davalo Y en 3ds y Mediofines también Y algo más que quieran decir Ah, vimos que causó mucha controversia En México sobre todo En México fue tendencia la Tami Sí Con su personaje de la Lady Pasposa Sí, en Bolívar Que se hizo más viral que la propia La propia Lady Tantra Se hizo más viral que eso Según vi Porque en Facebook Yo abría mi página, ¿no? Y todo el mundo era Todo el mundo era enviándome Lady Pasposa Lady Pasposa Sí, todo el mundo Muchas páginas me hicieron Sí, así que por favor Así que A todas las personas que piensan que todavía es real No es real No es real Sí, nosotros hacemos humor Y actuamos Y también La Médicos Sí Quieren aparecer en el video Sí, porque sentarte que Sigan comenzando el video Sí, porque Miren, creo que Ante todo esto Antes de ver un video Sí deben verle la lógica, ¿no? Porque Mis respuestas Ante un infragante Y te digamos En este caso El Marco me encontró saliendo de un motel Entonces, ¿cómo ¿Cómo van a pensar Que las respuestas de una mujer Que fue descubierta Va a ser esa? Y por ejemplo Si el carro se hubiese ido Y el carro se quedó ahí No te quiero ¿Cómo van a quedar en mi amante Esperando que me desocupe de mi marido? O sea Por eso Era ilógico Era bastante ilógico Sin embargo La gente se creyó Mucha gente se creyó Pensó que era cierto Tenían pena de Marquito De que pobrecito Que esto Dieron comentarios muy fuertes Muy fuertes Yo creo que deberían buscar siempre La verdadera fuente De todo el video Hasta para dar un comentario Sí, sobre todo Me asombra Que una En noticias en Perú Hay aparecido Como si hubiera sido real ¿Qué clase de periodismo es eso? O sea ¿Cómo van a decir? Dan una noticia así Porque la encontraron Pero no sabe una fuente Y ya lo hicieron Noticia Que es diferente a un chismo O un comentario así Noticia Todo es de acuerdo Y fue editado A su conveniencia Sí Y como Y justo en el anterior video Me decía Pon esto entre las cámaras Justo lo que le estaba dictando Que diga Me estaba diciendo Pon esto entre las cámaras Para que se den cuenta ¿Quién es la mente Detrás de esos videos? ¿Quién es el que me obliga A hacer eso? Y muchas veces Eso digo El que nos dice lo que hagamos El que me dice Que sea metido en los videos Es de él No porque yo quiera meter Sí Todo lo que ven En los videos Yo les dicto Que hagan Lo que Sí Y por eso es lo que No es que les quiera hacer Quedar mal tampoco Sino simplemente Lo hacemos por diversión Y para que ustedes También sonrían Con nuestros videos No para que lo tomen mal O lo interpreten De esa manera Cada vez que vamos a hacer Un video Primero estudiamos El sentido del video Para saber Entonces la idea Siempre es el objetivo De que ustedes sonrían Más no llegar nosotros A la sensibilidad de ustedes O a su pudor O cosas así Pero el gusto Parecía que fue más Por Morbo Que compartieron Más en otras páginas Que no lo nuestro Es que muchas veces Como les digo Ni el propio video Del tantra Fue tanto No causó tanta controversia Como para que digas Y muchas personas Como dicen Parece que piensan Que esto fue real No fue real Así que por favor Compartan los videos Sí, compartan Para que este video Lleguen a las personas Que pensaron Que la Tami fue Fue La traicionera La traicionera De la que salió Sí, compartan Les pedimos A todos nuestros Seguidores Que por favor Compartan Claro, obvio Resaltando De que esto Es una aclaración Para todos nuestros Seguidores Para los que ven Marcos Otavalo O 3 y medio Film Para los que no les gusta No lo vean Y no se amarguen La Tami ya aprendió Mi frase No se amarguen Ponenme enoja Ponen dislike Lo que sea Uno más Uno menos A nosotros poco Nada nos interesa Nos interesa cuidar A los seguidores Que están ahí Fieles todo el tiempo A los que no Pero igual Gracias por vernos En la transmisión Igual eso se sigue Viralizando Así ustedes no lo vean Sí Creo que no importa mucho Sí Creo que estamos preparados Para todo tipo de comentarios Porque Nos han dicho de todo Sí, nos han dicho de todo Así que estamos preparados Así que Solo nos toca agradecer A las personas Que nos siguen viendo Muchísimas gracias A todos los que nos apoyaron Y que fueron a otras páginas A comentar Que ese video No es real Que es actuado Y mandaba El link hacia nosotros Muchísimas gracias Por su apoyo Son incondicionales Y los queremos Muchísisísis Sí Eso queríamos declararles Por hacer esta transmisión También vamos a hacer Un video Para Marcos Otavalo Hacia En YouTube En YouTube Porque muchas personas No nos siguen en Facebook Así que Vamos a aclarar este asunto También En YouTube También Por si acaso Porque No es bueno Que denigren O como les digo Que dañen La reputación De alguna persona Bueno en este caso No nos afecta tanto No porque nosotros No me da risa O sea Tami cuando yo le conté Le estaba contando Tami Tu video está así Haciendo no sé qué No sé qué Ah no Tranquila Luego se dan cuenta Que soy yo No Tami Llegó gente Que tú no conocías Y está Está haciendo lo peorcito En serio En serio Y ahí se puso a ver Y ahí comenzamos A darnos cuenta Que lo que pasó Pues que es Para compartidos De otra página Y acomodados A su manera Sí es que Llegó a personas Que no imaginábamos O sea digo Llegar a México Creo que es como La mata de la red social En Facebook En YouTube O sea Y fue compartido Me parece que Si fueron unas 10 millones de personas 12 millones Es casi Como Ecuador Digamos Un país como Ecuador Todo un país Vio ese video Y solo de una página Hablando solo de una página Claro Y hubieron muchas páginas Muchísimas páginas Que hicieron lo mismo Que dieron su humilde opinión Hicieron un poco De clases De dignidad Y reputación Sí Y esos comentarios Que decían ¿Cómo decían? Muchos que Iban contra de los hombres A favor de los hombres Otros a favor de la TAMI Y otros La mayoría en contra También pues O sea Pero la idea No era esa Pero sin embargo Pues sí estamos agradecidos Porque al final Como sea Aunque sea gateando Llegamos a otros lados Vamos cruzando barreras Sí Y creo que Y eso también Nos está ayudando A crecer un poco más También Y Sí Muchísimas gracias Nos dimos cuenta Del apoyo Que estamos teniendo No imaginaba Tal magnitud de apoyo Digamos Por otro lado Por ejemplo Esas páginas Eran Una página era Venezolana De Guatemala Muchas páginas Estaban subiendo ¿Cómo era? De Guatemala Bolivia Sí de Bolivia Y muchas personas Nos conocían Por eso ya decían Estos son de Marcos Otaván De 3 y media film Muchas personas Lo ubicaban Y les agradezco Mucho Y si es que Siguen viendo Esos videos Que siguen Vayan a comentarles Que vayan a ver El video completo Que no O sea que Que no está empezando Y compartan Para que este video Llegue a las personas Como vuelvo Y repito Que llegue a las personas Que pensaron Que la TAMI Sí Marcos Otavaro Tiene un contenido sano Para un público sano Que son ustedes Así de simple Nosotros no vamos A tu documento Sí Menos al mío Que está pulcro Intacto Sí Eso no vale Sí Dicen Sí La TAMI Es sensible No le ven esa carita Que no Solo porque estaba en el trabajo No lloré Porque yo lloré fácilmente No era puesto A llorar Si está en el trabajo Entonces que le han O sea En el trabajo Le reconoció El jefe ¿No me entiendes? Sí en el trabajo Me quedan viendo Con mala cara No mentira Es no Si el trabajo En todo ese jefe No No es que Muchas personas Sobre todo aquí Donde la gente Nos rodea Saben que hacemos videos Así que no nos afectó Tanto digamos Personalmente Porque Ya saben lo que hacemos Así que No pensaron que era real Claro Los acá ya no nos creen Pero de afuera Sí Muchas Nos preocupó un poquito De las personas Que tal vez Ni este video Tal vez no llega A todas esas personas Que Que vieron el otro video Pero Y ya No soy resentida Freddy No Mi alma es más pura De lo que te puedes imaginar Yo perdono fácil Me olvido fácil No sabes No es pereza Tener resentimiento Yo prefiero estar Siempre reídota Y no me amargo Así No soy resentida Sí Acá ¿Orgulloso? Pregúntenme ¿Para qué chiste? Y eso nomás era Eso muchas gracias Y sigan compartiendo el video Así sea hoy Mañana Para que Llegue a toda la gente Que Darle like A mi página Para marco Estable Que estamos Como les dije A punto de Mil personas Exactamente Para llegar A los cien mil Chicos Un gusto Haberles saludado A esta hora De la tarde A todos los que nos miran Aquí en Ecuador En China No importa Nosotros estamos de aquí Agradecidos Y Será hasta la próxima Haremos más videos Si ustedes sigan compartiendo Sí Por cierto Mañana va a haber un video O quién sabe hoy de noche Hoy de noche Pero no le crean Porque sabe publicar Eh No se duerman chicos Que ya va a haber video Una semana Nada de video Luego a una No se duervan En serio estoy subiendo video Está Falta 40% Para publicar el video La cosa es que Denle like ya Pero sigan de hacer más videos Eso es lo Lo real importante Sí Cada semana Como son Tanto en tres y medio Fisnes Y marco Estable Así que vayan a suscribirse Que este año Tenemos que llegar a los cien mil Verán A los cien mil En marco Zotavalo Y entonces Dime de igual